Música Le tenemos elote loco aquí en la feria Adolar bebe, pase adelante Mire papita, mira ve, adolar venga Acabadita de salir, mira ve Solo aquí en la feria corazón bello Mi nombre es Yesenia Le tenemos lo que son tostadas de plátano, de yuca, enredos, churros, papitas fritas, elote loco Y bebida Todo lo que es tostada, plátano, papas, churros, todo a dolar Música El cocotero Carne, costillas, pechillo a la plancha, pan de relleno con gallina Cuatro dólares el cocotero tiene la mejor comida Venga, venga, aquí le invitamos a la fiesta Agustina de San Salvador Venga, no le pasa nada, tenemos seguridad Que tenemos todo, anda cuidando todo, todo Que venga aquí Que venga a la fiesta Agustina de San Salvador Aquí le invitamos, el cocotero tiene la mejor comida Música Música Venga, pueblo de San Salvador A disfrutar de las carnitas aquí, a fiestas Agustinas Vengan, aquí los esperamos Nosotros atendiéndolos aquí en el restaurante Reina Vir Con mejores precios y calidad Todo rico, todo especial, todo rico, todo fresco Vengan, aquí los esperamos Sí, aquí estamos, aquí en un ambiente agradable, tranquilo Disfrutando del buen sol, el buen clima que nos han regalado Y todo tranquilo, está bonito aquí las vacaciones Correcto, buena comida, los dulces Todo lo que encuentran, los elotes locos, dulces Sí, claro, las vacaciones ahorita van iniciando Y se les invita a todo el pueblo zapadreño Que se acerquen y que disfruten Porque está todo bien tranquilo, bien bonito el lugar Música Música Tenemos coco rallado, dulce de leche, de camote, batidos El que más se busca es el tamarindo y el coco rallado Igual hay jalea de manzana ¿Qué es esta? Esta es la jalea de manzana, es la que más buscan Igual el coco rallado, manzo, tamarindo Tenemos coco rallado con leche también y a buen precio Este le cuesta 50 y al pequeño le cuesta una cora Los precios solo son de 50 y de a dólar Pues que nos busquen, estamos en entrada Que somos dulces típicos Adelita Y para que vengan a disfrutar también Y que nos compren dulce Música 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 Música